Entre el 19 y el 22 de agosto de 2024, Mary y Federico de Dinamarca protagonizaron su primera gira de verano como Reyes, la cual tuvo cuatro paradas sobre el suelo danés y para ella la Royal llevó una impresionante maleta. La primera parada que hizo el Dannebrog fue Bornholm, también conocida como la Isla del Sol. Del yate real, la elegante Mary descendió con un look de inspiración marinera, sobre todo por llevar un maxi chaleco de rayas y botonadura dorada de Will, una llamativa prenda de estreno que combinó con unos pantalones con talle elevado que se coordinaban con sus salones azul marino de Jimmy Choo. También reciclada era la blusa de algodón con mangas abullonadas y cuello elevado de Paul & Joe y el tocado Seibel de Jane Taylor con lazo en la parte posterior y que le habíamos visto en su visita de Estado a Suecia. Dadas las diferentes citas planeadas, la reina apostó por la comodidad o quizás por el deseo de combinarse con su marido. Lo cierto es que ambas cosas las consiguió con un pantalón holgado tobillero y un blazer beige con botones frontales de Harry's Wharf, London. Más tarde, Su Majestad prescindió tanto de esta prenda como de sus lindas bailarinas con puntera en contraste de Prada. La razón, poder enfrentarse al terreno más salvaje que recorrería junto a su marido. Entonces pudimos apreciar sus gafas de Michael Kors, su blusa nueva de Closed y sus zapatillas deportivas de Nike. Esta fue la primera, pero ciertamente no la última vez, que fuimos testigos de la habilidad magistral de la reina danesa para, con simples cambios de complementos, adaptar su look al escenario y la actividad. Decimos esto porque fíjense que para realizar un poco de senderismo en la isla de Aero, ella volvió a calzarse el deportivo par de zapatillas y a tono con la naturaleza que la rodeaba, coronó su cabeza con un sombrero al que le añadió una guirnalda de flores. El tema está en que así no lo lució al llegar al segundo destino del tour. Entonces la vimos con el modelo original de Canopy Bay, cuyo adorno es un ribete más clásico. Además estrenó los Amita 45 en azul de Jimmy Choo. También nueva era la falda beige de Joseph, el diseño Sven de una temporada pasada, mientras que la camisa de la italiana Bagutta y los pendientes de Doolong ya se los habíamos visto antes.